Estos fueron los festejos. Comenzamos con la ciudad de General Roca. Impresionante la cantidad de gente en uno de los puntos estratégicos que es Avenida Roca y Calle Tucumán. Allí una pantalla gigante donde se pudo ver el partido y también los festejos en puntos diferentes, estratégicos como decíamos de la ciudad de General Roca, en el Monumento a la Manzana también. Bueno, realmente los vecinos salieron a festejar y se sintió el grito de vamos Argentina, vamos a ganar. Bueno, recorrieron las calles céntricas de la ciudad, vinieron de distintos puntos, desde los barrios, también a este punto que es neurálgico, ahí vemos como muchos festejaban, otros no, otros estaban muy tranquilos también recorriendo las calles. También no hubo incidentes en la ciudad de General Roca. ¿Estuviste ahí en el Pogo? No, no estuviste. ¿No estuviste? Pero ahí, bueno, festejando igualmente desde casa. Solo recorriendo después un poquito, pero no me bajé. O sea, a pesar del frío, porque estaba ya frío a esa hora, mucha gente se acercó, familias completas. Eso. Vemos muchos nenes también, bien abrigaditos, festejando de Celestina. Totalmente. Realmente a celebrar esto, que no es solamente un festejo de los jóvenes, de los adolescentes. Se vinieron preparados esos, ¿eh? Si no, de toda la familia, de los niños, los preparativos. Allí vemos los bombos, los platillos. Bueno, no faltó nada ni nadie para poder celebrar este triunfo frente a Holanda, que llegamos con penales. Esos penales que realmente hicieron vibrar más de una casa, más de una garganta. Y allí vemos festejos en la ciudad de General Roca. Tenemos también de Neuquén Capital, imágenes que han sido enviadas a través de nuestros televidentes. Pero de esta forma comenzamos celebrando un gran triunfo.